La radio en Tehuacán, una producción de César Hernández. El puerco lo sabe, y todos lo sabemos, el hígado también lo sabe, porque seguramente hoy viernes toca porque toca, señores, aquí nomás en la mejor 100.7 FM, mi nombre es Luis Toy, y como siempre te invito a que te quedes con nosotros, hoy nada más es una oreja, una orejita, así que tú tranquilo, en lo que te arreglas, en lo que te pones princesa, en lo que te pones bella, si vas a salir a cotorreal, pues escucha tres hasta la medianoche, aquí nomás en la mejor 100.7 FM. Acabamos de escuchar a Alfredito Olivas, con esta rola que se llama Inicio del Final, y arrancamos con esta rola que se llama Mientras tú jugabas, algo de los recoditos efectivamente, Mientras tú jugabas, yo me enamoraba, me enamoraba, compadre, Marco, Tony, ¿cómo estás compadre? Hola, señores, muy buenas noches, ya lo acabas de decir, es viernes, y hoy toca porque toca, tiran por ahí, este, vamos a echarnos el de rigor, el de rigor, ay, 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 una chelita, y lo demás, pues ya, este, llega por sí solo, ¿no? Ya, perverso y perfecto, mi estimado Marco, Tony, pero bueno, déjame recordarles a toda la banderola que estamos en el Facebook, como la mejor 100.7 FM de Tehuacán, agréganos, agréganos, e invito a tus amigos a que también le den like, porque tenemos unas promociones, que hay, Marco, se te van a caer las naches de tan solo escuchar, no, tú ya te las sabes, ya me las sé, yo ya me las sé, ok, ya está. Órale, pues, este, a toda la gente que se quiera reportar con nosotros, que nos marque al 3820383 y 3823240, dos líneas abiertas para ti, también, cómo de que no, este, síganos en Twitter, como, la, arroba la mejor Tehuacán. Ajá, órale, pues, y para toda la gente que nos escucha en el norte, en el sur, en el centro de, de América, donde caiga, donde caiga en Europa, en, este, en Estados Unidos, donde tú quieras, este, escúchanos a través de internet en www.lamejor.com.mx, diagonal Tehuacán. Te recuerdo que tres hasta la media noche llega, gracias a ustedes, a los amigos de La Suprema, Terminal, Tacos al Pastor, y más. Órale, pues, y también Luigi's Pizza, más pizza, más sabor. Yo sé, reparación de celulares. El tacote, donde el taco es más grande que tu boca. Nutri Diet, come bien, luce bien, vive mejor. Órale, pues, y Hotel Rayo del Sol, un lugar cálido en Tehuacán. Y también a nuestros amigos de Taquería, El Águila. Ay, ay, ay. Y también, cómo de que no, con las mejores promociones, aquí nomás a la mejor 100.7, Los Capos. Los Capos. Los Capos de México. Oye, Judy. Hasta, mira, hasta se me está saliendo del gargajo aquí. No, es que los Capos tienen voz de hombre. Ah, ¿y yo qué? Ay, no, ay, de veras. Me chocas. Vámonos con más música, aquí nomás a la mejor 100.7, se hace presente Intocable, y nos cantan. Dímelo. ¿Tú ya los tocaste, eh? Sí. Aquí nomás. 10 con 11. Eso. Tres, 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 hasta la medianoche. ¿Estás cansado de que tu brazo se haga chicharrón? ¿Ya no te funciona la cremita milagrosa, esa que te vendió el merolico del mercado La Purísima? Ya cómo se llega a preparar y mira cómo le terminamos de fabricar lo que sigue haciendo el pequeño rato. ¿En tu trabajo te apodan el dálmata por manchado? Entonces esto te interesa, porque regresan las mangas de la mejor. Y están en la regaladora. Sigue de los pasos y atrapa a las tuyas. No le dices mangas al chaleco. Solo la mejor FM tiene las mejores promociones. Radiósfera. 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 Una vuelta al mundo de la ciencia en la UNAM. Radiósfera. Radiósfera. Variación en la energía del sol, gases de efecto invernadero y procesos biológicos, pero sobre todo la actividad humana, han causado cambios importantes en la atmósfera terrestre. La radio en Tehuacán. Una producción de César Hernández.